Pero en serio, nosotros por más profesionales y por más centrados que estemos en nuestro trabajo, tenemos que llevar el trabajo al trabajo y nuestra vida a nuestra vida personal, ¿no? Separar un poco las cosas, porque eso es lo que nos mantiene equilibrados. Pues yo creo que desde el primer momento que tuvimos una conexión... Ya empezó, ya empezó con la maricona, desde el primero... Ponle música romántica nada más, falta música romántica. Desde el primer momento en que te conocí, ¿podrías poder cambiar ese fragmento? No apaguen la cámara porque eso va con besito. No, 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 ahí nomás, ahí nomás. Nuestras esposas nos están mirando, pescarritos, ¿qué van a decir la Mónica y la Paola? Pero yo creo que hay una química. Esas químicas que tú tienes desde el inicio con una persona que te dices, este va a ser mi pata. Claro, uno dice, sí, sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y eso pasa para todo, o sea, lo ves en la consulta, uno dice... Sí, hay gente... Qué buena persona. Qué buena persona, ¿no? O sea, qué buen tipo. Pero sin embargo sí te das cuenta que cuando llegan te transmiten esas preocupaciones, esas angustias y uno dice, este buen tipo hay que solucionarle el tema rápido. Da más ganas de ayudarlo, ¿no? Sí, eso me pasa. Hay gente que desde el comienzo, ¿no? Yo creo que ahorita recién me pongo a pensar, ahora que tengo el tiempo para pensarlo contigo, yo creo que hay algo que tú y yo somos muy parecidos. A ver si piensas lo mismo. Cuéntamelo, no es que te gusten los hombres, ¿no? No, 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 a mí no. No, 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 confesiones al aire de Carlos Wong, ya. No, yo creo que los dos siempre tenemos una actitud positiva a la vida y se manifiesta en que siempre sonrimos. Nosotros somos de pelar los dientes, como decía mi mamá. Yo siempre con la sonrisa, así te jodido, así tengas deudas, yo, mi sonrisa para todos lados, y tú eres algo así. Pues yo creo que parte de la vida es llevarla suave. Suave, ¿no? Pero en serio, nosotros por más profesionales y por más centrados que estemos en nuestro trabajo, tenemos que llevar el trabajo al trabajo. Y nuestra vida a nuestra vida personal, ¿no? Separar un poco las cosas, porque eso es lo que nos mantiene equilibrados. Exacto, no puede ser todo trabajo, ¿no? Pero en nuestras carreras, que es la salud, la medicina en tu caso, la psicología en mí, el contacto con los pacientes nos da más vida. Definitivamente. Ellos nos pagan por darnos vida. Mira, yo lo veo a mi papá. Él no se puede quedar en la casa. ¿Por qué? Porque él necesita el contacto con sus pacientes. Igual mi viejo. Tantos años. Tantos años en la medicina, ¿no? Tantos años. Bueno, ahora vamos a ver alguna foto de mi amigo Carlos Wong, porque es mi amigo, no solamente el profesional. Vamos a ver qué fotos. Esa foto que está con su bikini, no, por favor. La de Lilo, no. La de Lilo. No, ahí parece un gordito con su... ¿Cómo se llaman esos japoneses que usan la...? Los de Sumo. Los de Sumo. Esa foto no, por favor, no lo pongas, ¿no? Los de Sumo.